Hola amigos, bienvenidos nuevamente a ZeroTrader. En esta oportunidad quiero explicar el proceso de apertura de una cuenta real con el broker NinjaTrader para el mercado de futuros. Para efectos de practicidad y para llevar un orden en la información pues he decidido hacerlo desde una presentación y no estar visitando todas las páginas y revisando todos los correos también con el objetivo de hacer este vídeo muy corto y práctico. Entonces lo primero pues sería ingresar a la página y vamos a buscar la opción de abrir una cuenta. Acá vamos a tener que seleccionar futuros, recuerden que ellos también tienen disponibilidad para abrir cuentas con Forex. Cuando seleccionamos futuros nos va a decir que NinjaTrader Brokerash está asociado con las siguientes empresas para poder ofrecer el acceso al mercado de futuros, Phillip Capital y Dorman Trading. Con cualquiera de los dos se puede hacer el proceso, no hay ningún inconveniente, a fin de cuentas pues nuestra cuenta va a quedar es con NinjaTrader Brokerash. Ellos van a ser los encargados de los registros, de recibir los documentos, ¿listo? Cuando damos pues en cualquiera de los dos, con ambos el proceso es muy similar, con Dorman y con Phillip hay que llenar y registrar todo un formulario, la única diferencia es que con Phillip se puede hacer en distintos idiomas, incluido pues español, con Dorman si todo el proceso va a ser en inglés, ¿listo? Y que con Dorman es un poco más largo el formulario, pero de resto pues ambos son supremamente fáciles de diligenciar, solamente nos van a pedir pues todos nuestros datos personales, ingresos, pasivos, patrimonio y todos los datos de nuestro nombre, país, dirección, etc. Una vez llenemos este formulario, vamos a tener que adjuntar dos documentos, el primero de ellos va a ser nuestro documento de identidad y el segundo va a ser un documento donde aparezca nuestro nombre y la dirección de residencia, acá, ellos nos dicen que el comprobante de domicilio pues puede ser una factura de gas, de luz, de agua, de teléfono fijo, de internet o un estado de cuenta bancaria, es decir un extracto de una cuenta bancaria, de una cuenta de ahorros, ¿listo? El nombre debe estar completo tal cual aparece en nuestro documento de identidad y debe tener pues la dirección, por último no debe ser un documento mayor a 90 días, es decir la fecha del documento del comprobante de domicilio debe ser reciente, entonces este sería el primer paso, diligenciar este formulario y enviar estos documentos, ese es el paso 1, después a los dos o tres días vamos a recibir un correo electrónico, un email de confirmación, donde nos dicen que nuestra cuenta de NinjaTrader pues ha sido aceptada, está actualmente abierta y está lista para ser financiada, es decir para enviar el dinero, entonces de todos los procesos que sigan de aquí en adelante, NinjaTrader siempre nos va a contestar con un correo y nos van a asignar digamos una persona pues que va a estar pendiente de todo el proceso de nuestra apertura, entonces lo siguiente sería enviar el dinero para financiar nuestra cuenta, el envío del dinero se debe hacer con una transferencia bancaria internacional en el caso que estemos fuera de Estados Unidos, se puede hacer física o virtual, voy a poner el ejemplo con Bancolombia que es pues es el banco con el que yo he trabajado, pero aquí pues estaría cualquier banco con el que ustedes trabajan inclusive en otros países, la transferencia se va a hacer al banco con el que trabaja Phillip Capital que es Citibank, listo ubicado en Chicago, entonces yo desde mi banco debo enviar el dinero a Citibank para Phillip Capital, repito en Bancolombia esto se puede hacer de manera física en una de las oficinas o de manera virtual en la sucursal virtual personas de Bancolombia, supremamente fácil, acá voy a dejar y en la descripción de este vídeo voy a dejar el link con los tutoriales y pues como con todas las páginas que iremos visitando, entonces acá van a encontrar los tutoriales primero para inscribir la cuenta internacional desde la sucursal virtual y segundo para realizar la transferencia internacional, esto se puede hacer repito de manera online desde la sucursal virtual personas, tiene un costo de 35 dólares de comisión sin importar el monto, si se envían 1000, 2000 o 5000 dólares la comisión siempre va a ser de 35 dólares, listo, acá en este link van a encontrar pues estos dos tutoriales y este sería entonces el segundo paso, enviar el dinero a la cuenta del broker, listo, si se va a hacer de manera física por lo menos en Bancolombia debe ser antes de las 11 de la mañana, hay que acercarse a una de las oficinas y diligenciar bastantes formularios, mientras que de manera virtual lo único es inscribir la cuenta para lo cual estoy dejando estos tutoriales y se hace pues desde la comunidad de la casa en el computador supremamente fácil, posteriormente recibiríamos un email de confirmación que los fondos han sido recibidos, sus fondos han sido recibidos, debió haber recibido un email con su usuario y su contraseña, listo, y pues siempre en cada correo nos van diciendo cuáles son los siguientes pasos, entonces acá nos dicen cuáles son los siguientes dos pasos, primero darse de alta de datos, es decir seleccionar los datos para los mercados que nosotros vamos a operar y el siguiente paso sería rentar o comprar la plataforma, entonces primero veamos lo de los datos, habilitar los datos del mercado para nuestra cuenta, acá está el link, igual estos links pues nos van llegando en los correos, cuando ingresamos a este link debemos declarar nuestro estado comercial, aquí vamos a seleccionar no profesional, listo, después vamos a confirmar este acuerdo en la parte inferior, marcamos que aceptamos, después vamos a diligenciar nuestro primer apellido, el nombre de usuario de nuestra cuenta, recuerden que todos estos datos nos deben llegar en correos electrónicos, y nuestro email, y aquí vamos a seleccionar el grupo, listo, pues de datos que nosotros necesitamos, ejemplo, de los activos más operados, el SP500 y el Nasdaq, y el futuro del euro, entonces con este paquete pues nos va a servir, este sería el Russell, el mini Russell, solamente cuesta 7 dólares el mes, seleccionaríamos esta casilla del CME, si nosotros nos interesa el petróleo, por ejemplo, pues deberíamos seleccionar, acá en el Nimitz el petróleo, si queremos todos los datos del CME, seleccionaríamos esta casilla, son 21 dólares, todos los mercados del CME, pues acá tenemos los demás, el DATS, listo, aquí están todos los demás activos en los distintos mercados, este es el índice de Londres, cuesta 117 dólares el mes, etcétera, listo, una vez seleccionamos nosotros, pues el de nuestro interés, le damos clic en enviar, cuando hacemos clic en enviar, recibiríamos un email de verificación de la data, que nos dice, la solicitud de habilitación de los datos ha sido procesado y enviado el identificador de usuario, ahora está habilitada para el intercambio de datos, y pues nos explican qué debemos hacer, desconectar y volver a la plataforma para activar los datos de mercado en tiempo real, listo, si más adelante queremos cambiar el plan de datos, simplemente es ingresar a la página nuevamente, volver a diligenciar todo, seleccionar los demás mercados que necesitemos y volvemos a enviar, listo, bueno, perfecto, el siguiente paso, sería alquilar o comprar la plataforma, entonces vamos al link, para comprar la plataforma, aquí tenemos las opciones de alquilar o de comprar, vamos a seleccionar el broker de esta pestaña, pues obviamente va a ser NinjaTrader Brokerage, según lo estamos explicando en este proceso, si la vamos a comprar, tiene un costo de 899 dólares, pues en este momento que están en promoción, normalmente cuesta 999 dólares, si la vamos a alquilar tenemos tres opciones, un alquiler anual, un alquiler semestral, listo, y un alquiler trimestral, que nos cuesta 180 dólares, ok, entonces seleccionamos el que nosotros deseemos, pues le vamos a dar comprar ya, cuando damos clic, eso nos va a abrir, esta opción, para hacer la compra de la plataforma o el alquiler de la plataforma, esta se puede hacer desde una, o se debe hacer desde una tarjeta de crédito por intermedio de Paypal, listo, aquí nos debemos suscribir a Paypal con la tarjeta de crédito, en caso de que no tengamos cuenta con Paypal, o si ya tenemos cuenta, pues simplemente le vamos a dar acá, iniciar sesión, y suscribirnos, repito, la plataforma si alquila, o se compra, con tarjeta de crédito, o con Paypal, estas son las opciones, una vez alquilemos nuestra plataforma, o la compremos, nuevamente recibimos un email de confirmación, aquí nos saludan, y nos dicen que nuestra licencia, cuando compramos la plataforma, realmente estamos comprando es una licencia, entonces, el número de licencia nos llega a nuestro correo electrónico, listo, y una vez tengamos nuestro número de licencia, tenemos que hacer lo siguiente, recibirá un email con la nueva licencia, cuando lo tenga, bueno, aquí nos explican cómo configurarla en la plataforma, ahorita lo voy a explicar, pero aquí nos dicen algo súper importante, asegúrese de mandar un correo a comisiones.ninjatrader.com, ahí ponga su nombre, su número de cuenta, de la cuenta pues de NinjaTrader, el número de licencia, es decir, esta que acabamos de recibir, listo, todo esto para que le apliquen las comisiones correspondientes, estamos, entonces, repitamos, alquilamos o compramos la plataforma, recibimos un número de licencia, y enviamos un correo electrónico a esta dirección, con nuestro nombre, nuestro número de cuenta, y nuestro número de licencia, para poder que nos activen, y nos apliquen las correspondientes comisiones. Bueno, después vendrían los dos últimos pasos, vamos a NinjaTrader como tal, y en la opción de Gel, Ayuda, en el mando central, en el panel central de NinjaTrader, en la opción de Ayuda, damos clic y venimos a Licencia, y allí vamos a borrar la que tengamos, y vamos a colocar la que acabamos de recibir, es decir, la que compramos o alquilamos, listo, y queda lista la licencia, y por el lado de las conexiones, vamos a activar una de NinjaTrader Continuum, y pues vamos a ingresar nuestros datos, el username y el password nos llegan al correo, listo, una vez enviamos el dinero, estos datos nos van a llegar a nuestro correo electrónico, desactivamos la opción que dice Demo, damos a aplicar, damos OK, y nuestra cuenta queda lista, tanto la conexión como la licencia, los pasos finales, pues después recibiríamos simplemente un correo electrónico, donde nos dicen que ya nuestra cuenta está lista, que vamos a poder acceder al portal de clientes de Phillip Capital, allí vamos a poder ver todo el histórico y los registros de nuestra cuenta, acá nos dan los datos para ingresar, y el link para ingresar a la página de Phillip Capital, listo, por otro lado nos va a llegar un correo, donde pues nos dan como todos los números de emergencia, los correos electrónicos o las páginas a las cuales nos vamos a poder dirigir, en el caso de que necesitemos soporte del broker, soporte de la plataforma, soporte para las órdenes, ellos tienen habilitado todo un soporte para el tema de cancelar las órdenes, simplemente es llamar a un número telefónico, y listo, OK? realmente parece mucho, pero es sencillo, acá hay un resumen de lo que es el proceso, vamos a repetirlo, básicamente o grosso modo son cinco pasos, primero diligenciar los formularios y enviar los documentos, listo? y tenemos que escoger solo uno, recuerden, o Dorman o Phillip, después debemos enviar nuestro dinero por transferencia bancaria internacional, que se puede hacer física o virtualmente, tercero, vamos a seleccionar los datos de mercado necesarios, o lo que se llama data, pues según los activos que nosotros vamos a operar, listo? cuarto, vamos a enviar un email a esta dirección de correo, con los datos de nuestra cuenta y el número de licencia, OK? pues para la activación correcta de las comisiones y pues debemos comprar o alquilar la plataforma, ¿estamos? ahora me faltó decir que, vamos acá, estos siete dólares o estos veintiún dólares o pues lo que sume, según los datos que elijamos, se va a descontar al final de cada mes de nuestra cuenta como tal, directamente, listo? directamente se va a descontar de ahí entonces, este es el resumen y estos serían los costos mínimos, como para que vamos englobando todo el capital mínimo de apertura que exige NinjaTrader Brokerash es de mil dólares, mínimo no estoy diciendo que tenga que ser eso, sino que lo mínimo que ellos aceptan son mil dólares el alquiler de la plataforma para tres meses, lean el título, costos mínimos, ¿no? esto ya depende pues de cada persona, el alquiler de la plataforma para tres meses son ciento ochenta dólares los datos de mercado, que es este paquete donde están los activos tal vez más transados el Nasdaq y el SP500 cuesta siete dólares, repito, estos se descuentan automáticamente de la cuenta al final de cada mes, y la comisión de transferencia internacional para el caso del Banco Banco Colombia es de treinta y cinco dólares, eso daría un total de mil doscientos veintidós dólares obviamente este último dato de la comisión de la transferencia internacional pues va a depender del banco de cada uno, y los datos del mercado pues también va a depender de qué data necesiten para los mercados que vayan a operar, listo, eso es básicamente, acá tengo algunos extras, una guía de instalación de NinjaTrader 8 recuerden todos estos links los voy a dejar en la descripción del video acá están los requerimientos mínimos y las especificaciones de computador recomendadas por NinjaTrader listo, procesador de 64 bits, 8 de RAM, listo, compatibilidad con DirectX, una tarjeta de gráficos y un disco de estado sólido, es lo recomendado y por acá, tengo este PDF, les voy a dejar el link igualmente, eso se puede descargar también desde la página donde está el tema de las comisiones, lo que nos cobran por operar cuando abrimos una operación y la cerramos simplemente aquí seleccione tres, tal vez los más usados el SP500 nos van a cobrar, si nuestra licencia es comprada, Lifetime, 1.83, listo por lado, ok es decir, por abrir y por cerrar, otros 1.83 si la licencia es rentada o es alquilada, nos cobran 2.13 dólares en el SP500 listo, repito, 2.13 dólares por abrir y 2.13 por cerrar la operación y lo último pues sería el margen intradía, para ese activo son 500 dólares acá está el Nasdaq, y acá está el Oro por ejemplo que el margen es un poco más alto por acá están los futuros del Bitcoin, el margen es de 40.000 dólares y bueno, de ahí para abajo pues están todos los activos que nos ofrece el broker como tal eso ha sido todo, espero que sea bastante útil el video tal vez más adelante realizaremos otros ya con el paso a paso de los formularios de pronto hay algunas cosas a tener en cuenta pero en términos generales pues este es todo el proceso como tal nos vemos en un siguiente video, no olviden darle like nos vemos en un siguiente video Gracias.